Suaza, suaza nigger, suaza. Sasa, I know Sasa nigger. Bueno, estaba ahí practicando, porque tengo por aquí unos nombres ahí que hay que decirles, lo voy a decir ya mismito, pero ahora tengo 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM, que tiene, mira, una noticia bien importante para ti. Cumple 65 años, celebra en grande, pero también recuerda que debes orientarte sobre tus opciones de Medicare. No pierdas beneficios, infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM es el plan más completo y también el que te cuida cuando más lo necesitas. En el periodo de cuarentena, te cubren el costo de entrega de alimentos y medicamentos recetados con los beneficios de MMM a tu mesa y receta a tu puerta para que te quedes en casa. Así es, llama ya al 1-833-647-9555. 1-833-647-9555 es fácil y seguro. Infórmate sobre cuál es la mejor cubierta para ti. MMM y caminar juntos es darte mucho más. Bueno, nos vamos con el juego ¿Quién es mayor? Y tengo en línea telefónica a Julio Santos por vía Zoom. Tengo a Julio. Julio, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿De qué pueblo tú eres, Julio? De Gurabo. De Gurabo. Mira, Julio, este juego es bien facilito. Yo te voy a dar dos nombres de artistas y te voy a preguntar quién es mayor. Por cada vez que tú me contestes correctamente, yo te voy a dar 20 dólares por cada vez que me aciertes correctamente. ¿Está bien? Comenzamos el juego, señoras y señores. ¿Quién es mayor? Primera foto. ¿Quién es mayor? Arnold Schwarzenegger o Silberto Stallone. ¿Cómo? Arnold. 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 ¿Y el apellido? Arnold Schwarzenegger. Se lo dije, yo se lo dije, que no le preguntara. Yo lo dije. Mira, Julio. Yo lo dije, hermano. ¿Cómo es que se llama el que tú dices que es mayor? Arnold Schwarzenegger. Mira, te voy a dar 40 nada más porque me hiciste el día aquí, ¿ok? Son buenos. Pero, te voy a dar eso, pero realmente el mayor es Silvester. ¿Está bien? Stallone. Ok. Ok, pero te di 40 porque me hiciste reír. Por un añito. Todo bueno, porque yo también estaba acá trabado, como decirle el apellido. Vamos ahora, ahora sí que te lo tienes que ganar, Julio. ¿Quién es mayor? Chuck Norris o Carlitos Colón. Chuck Norris. La leyenda, Carlitos Colón. La acróbata de Puerto Rico. Chacho, Carlitos es la leyenda. ¿Quién es mayor? Carlitos Colón. ¡No! Chuck Norris tiene 80, Carlitos 71. Lo que pasa es que a Carlitos le han dado duro. Carlitos le han dado duro a esta vida. Bueno, próxima. Esa no pudo ser. ¿Quién es mayor? Julio, por todo, te lo voy a dar por todo. Vamos a verlo. Por 160 pesos, pero me tiene que contestar. ¿Quién es mayor? Van Damme o Bruce Willis. ¿Quién es mayor? Van Damme o Bruce Willis. Van Damme. Oh. ¿Qué? ¿Quién es mayor? Van Damme o Bruce Willis. Mira a Bruce Willis. Mira a Van Damme. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Ah? Bruce Willis, Bruce Willis. Bruce Willis. Van Damme tiene 59. Y Bruce Willis tiene 65. ¿Te llevaste completo el dinero? ¡Felicidades, mi amigo! ¡Felicidades, Julio! ¡Te llevaste los 202! ¡Eso! ¡Se los damos completos! ¡Felicidades! ¡Gracias a nuestra buena gente de MMM! ¡Gracias! ¡Esto de Puerto Rico gana! ¡Vamos a una pausa! ¡Hasta la verdad! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Alegría para el pueblo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!